¿Qué es eso? ¡Hola! 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 ¿Valeria y ahora ahí se han besado? Sí, se han besado ¡Wow! 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 Unai le está haciendo genial para ser el novio de Abril Pero Marvy y Yuki están muy celosos Como ya sabéis, ayer dejamos la casa totalmente sola para que los niños puedan disfrutar y estar tranquilos Pues resulta que Sergi poco a poco se iba ganando a Valeria Pero es que Unai tenía ganadísima a Abril De hecho, cuando volvimos, los vimos En la misma cama, riéndose por la noche Esto era un giro brutal Unai está súper motivado Pero lo que no sabéis es que... Valeria y Silvana Rebollo han llamado a Unai ¡Vais a flipar! Chavales, tengo a Abril en el bote La tengo hechísima y además ayer estuve durmiendo con ella ¡La cama! Y hoy es el día de descubrir si Abril quiere ser mi novia 100% Hoy se va a liar muchísimo Unai va a por todas Pero Marvy está en modo tóxico total No puede ser, tío, estoy súper enfadado Ayer vi el vídeo de YouTube y vi como Abril y Unai están metidos en la cama y el Cía riéndose Y Abril se supone que iba a estar conmigo Y ahora viene y me hace esto ¡Ay, Abril se va a cagar! ¡Hola, Maril! ¡Hola, déjame en paz! ¡Muchame, no hace falta que vaya! ¡Para, que sí, sí! ¡No, no, no hace falta! ¡Para! ¡No, no hace falta! ¡Tú tranquilízate, vale, Maril! ¡Que no, tío! ¡Que se riendo el día con Unai! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no, tranquiérate! Ayer lo que pasó fue por culpa del destino ¡Que no, ya estás, ¿sabes? ¡Que no, Martina, que me da igual! ¡Pístate, bro, tú! ¡Que no, tío, tío, venga! ¡Tú tranquilízate, tonto! ¡Tú tranquilos! 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 ¡No hace falta que vayas a hablar con Abril, tío! ¡Abril! ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes así agresivo? Ayer vi el vídeo estás con una y riéndote en la cama ¿Qué? 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 ¿Y tú? ¡Vente ya! ¡Me tienes harto! No, no, yo estoy aquí, esto es mi maldita casa, chaval ¡Aquí no me digas nada, eh! ¡Aquí te meto así! ¡Eh! ¡Te meto así, chaval! ¡Te meto así! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Hola, hola, 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 hola! Esta es mi casa, ¿vale? Manda yo aquí Tú ven conmigo, vamos a hablar, ven Aquí, vamos a hablar aquí, ven De verdad que a ti te parece normal Que no he hecho nada No has hecho nada De verdad, que rabia que te tengo Estás un día hablándote conmigo, otro día con otro ¿A ti te parece normal? Escucha a mi Mari que solo somos amigos Y yo me hablo pues porque estaba bien con él, estaba a gusto No como contigo, cuando estoy así pues mira como me tratas No, yo te trato bien, pero es que estabais a gusto Estabais gritando Metidos en la cara Vamos, metidos en la cámara, nos estábamos hablando y ya estáis ¡Eh! ¡Eh! ¡Ales! ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Pero qué te pasa? Sí, sí, es que no puedo estar ni tranquilo hablando con ella ¿Eh? ¡Claro que lo vi! ¡Sí, claro que lo vi! ¡Ay! No te tardas en cuenta ya, ¿no? Sí, sí, tú tranquilo, tú tranquilo Javi, le estoy diciendo que solo somos amigos y que estábamos hablando y no me lo creo Claro Quítale el brazo, quítale el brazo Quítale el brazo ¿Qué haces? Yo puedo tener el brazo donde... ¡Que le quites el brazo! ¡Oh, no! Mari, ¿puedes pagar? ¡Qué rabia que te tengo, de verdad! Pero vamos a ver, Mari, ¿no ves que ella ya ha hecho su elección? Y su elección soy yo ¿Pero cómo que vas a hacer su elección? ¡Para, para, tío! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Mete! ¡Mete! ¿Qué te pasa? ¡Mari, tío! ¡Para! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Eh! ¡Mari! 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 ¿En serio, Flaneda, tío? ¡No, para no ser el imbécil ya! ¡Es un tonto ese! ¡Este dos tontos tíos han salido ahora! Pues no tengo ni idea, Unai, pero tú tienes que ser más listo. Si ayer casi te libraste esa abril, ¿por qué tienes que entrar en las provocaciones de Marvy, tío? Tío, yo no he hecho nada. De repente venía buena, no sé qué, que estaba hablando, venía buena. De repente ya empezaba a empujarme, a quitarme la mano. Y yo no he hecho nada. De repente le he dicho que ya había hecho su elección, que yo era mejor que él. Me ha empezado a pegar. Mira, chaval. Te ha ayudado. Así que vente conmigo, anda. Vente conmigo, va. Guille pasó a ayudarnos y ser el ayudante de Unai. Pero no era como pensábamos y nos traicionó. Ahora veréis cómo. Y frela, como siempre, con el abusón de Marvy. Vente para aquí Marvy, ven. Venga. A ver, a ver, a ver. ¿En qué cabeza cabe Marvy? ¿En qué cabeza cabe Marvy? ¿En qué cabeza cabe? Explícamelo tú, porque si no me lo explicas tú, ya no sé qué me lo puede explicar. ¿Pero qué quiere que te explique? Si me tienen harto los de la casa. Bro, que no puedes estar todo el día discutiendo. Aparte, ahora lo que vas a tener que hacer va a ser ir arriba y hablar con Abril, bro. Sí, yo con ella puedo hablar si me dejáis tranquilo. Porque está una ahí todo el día molestándome y es que no puedo hacer nada. Vale, pero el que se tiene que tranquilizar y relajar eres tú. Vale, pues entonces cuando venga una ahí... Hola, una ahí. No. Bueno, va, parece que la cosa no va tampoco tan mal. Lo único que me gustaría anunciar a Maximo Squad es que hoy es 1 de septiembre. Y vosotros ya sabéis, septiembre, colegio, vuelta a la rutina, todo eso. Sabéis que da mucha pereza. Por eso este viernes 6 a las 8.40 vamos a traer el vídeo más grande, más épico y más espectacular del canal hasta la fecha de este año. Es decir, el vídeo más grande de este año sin ningún tipo de duda. Os lo hago como regalo antes de que empecéis absolutamente todo el tema de las clases. No os quiero dar muchas pistas, pero a lo largo de estos días hasta el viernes os iré dando alguna que otra pista sobre qué es. Yo no digo nada, lo digo todo, pero vais a flipar. Tira, va, tira. A ver, tío, hay que empezar. ¿Qué quiero? ¿Tú has visto la que se está liando por Instagram y por todos sitios? Eh, pues no. Sí, no, no has visto esto. O sea, no has visto este vídeo que te ha hecho otra chica. No. ¿No te suena a este? Eh, eh, ¿qué? ¿Qué? Bueno... ¿Pero yo qué quieres que haga? Nada, pues que creo que deberías hablar con ella, porque es que aparte de este vídeo, después creo que te ha contestado. Me iba a poner celosa, pero recordé que a ti te gustan todas y yo le gusto a todas. Y en los comentarios ha puesto... A mí también me gustan las indirectas, muy directas. ¿Para quién irá? ¿Para quién va eso? Pues para mí, tío. ¿Para quién va a ir si no? ¿Y qué haces? Están aquí quietos haciendo el tonto, tío. Coge y llámala. ¿La llamo? ¡Claro que sí! ¿Estás seguro? Sí, mira. Siéntate aquí, Ana. Siéntate aquí. Voy a sentar yo aquí contigo y la vamos a llamar. Pero eso sí, sobre todo, cuando hables con ella es de buen rollo. ¡Ale! Porque estará muy enfadada. ¡Ale! Y tienes que enamorarla. ¡Sí! Pues eso es normal. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? ¿Tú también lo harías? ¿What? Sí, sí. No lo sé. Da igual. Que bro, que en el caso de que nos vamos a ir para arriba, vamos a hablar con Abril y vamos a contar... Pues no sé ni lo que le vamos a contar. Pero da igual. Vamos a hablar con Abril porque es lo que hay que hacer, bro. Así que venga. Vámonos. Vale, chabel, la voy a llamar en videollamada. Para verle la cara y a ver qué dice. A ver qué dice, a ver qué dice. Llama, llama. Tres, dos, uno, pum. Un poco. Un poco. ¡Hola! Hola. Eh... ¿Qué tal estáis? Yo bien, Valeria. Un poco... Que... He visto que estás un poco celosa, ¿no, Valeria? ¿Cómo que celosa? Hombre, pero el TikTok es el que subiste ayer. En el video que subiste ayer digo la verdad, ¿vale? Así que bueno. Por eso estás un poco celosa. No, yo es que estoy flipando. Si es que yo me voy y te vas con Abril, eso no me parece de una persona que quiera otra. Que no pasa nada, pero mira. Mira, yo... Mira tu cuadro. Yo, yo. Yo no. Yo no tengo los días con él, eh. Abrazado. Imaginando que eres tú. Me da igual, me da igual. Estás un poco enfadada. Yo con esa casa no voy a volver a pasar, de verdad. ¡Vale, no! Valeria, tío. No paso. Algún día, alguna visitilla te queda. Tío, ¿por qué no, Valeria? ¿Por qué no? Bueno, bueno, dices mucho de mí, pero tú seguro que en tu pueblo, seguro que estás con alguno, eh. ¿Qué dice de verdad ellos? Una es no. ¿Pero cómo que no? Seguro que sí. Que no, que no. Sí, me estás diciendo que no y luego que sí. No, mentira. Eres tú el falso. Pero yo de qué. Yo no sé si tú estás con alguno o no. No. Vas a ver. Tío. ¿Estás colgado? ¡Pero que me has colgado! ¡Vale! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Calma, calma. No, 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 no se rompe nada aquí. Yo también odio a Valeria. Es que no me quiere. Y es que voy a empezar a ligar así un poquito con la Valeria de aquí de casa. Y lo voy a hacer así disimuladamente porque, claro, si ligo con ella muy a saco, es la mejor amiga de Abril y pues se lo dirá a Abril. Entonces, c***. Voy a ligarte disimuladamente y si Abril se pone celosa, es que me quiere. Y si no se pone celosa, es que no me quiere. ¿Ves? Sé que soy el mejor. Es que creo que están ahora mismo en la game, así que voy a bajar y voy a empezar a ligar con ella de... Oye, no sé qué. No habíamos quedado para ir al cine. A ver qué pasa. Es que, tío, no puedo más. Siempre es lo mío. Lo mismo es que son iguales todos. Ojalá tienen vuestra relación de Sergi Manegra. Abril. ¿Qué te pasa? Bueno, es que... ¿Quieres que me pase? Escúchame, Sergi. ¿Pues parás? Oye. ¿Me podéis escuchar? Ah, dime, perdón. Es el momento de que Arda se convierta en el super espía. Espía. Y espía absolutamente todo lo que van a decir Sergi Manegra y Abril. No, tío, no me haces gracia. Siempre es lo mismo. Estoy harta ya porque es que no puedo tener ninguna relación bien con ningún chico porque es que es imposible. Madre mía, Abril, está muy profundamente alterada, eh. A ver, a ver, ¿a qué viene esto, Abril? Es que no sé, has venido aquí súper alterada. A ver, ¿qué te pasa? Explícanos. ¿Qué ha pasado? Pues que, por ejemplo, yo estoy con una y ahora estoy muy bien. Y viene Marvy y pues ahora todo mal. Y si yo hago algo con Marvy pues una y se enfada y es que es imposible. Bueno, Abril, es que a ver, es normal. Los dos están por ti. Exactamente, es normal. Los dos están por ti. Ya, pero es que si por una vez que me llevo con uno, el otro se enfada, pues ya estoy harta. Encima a vosotros os va bien, ¿no? Sí. Bueno.. Sergio y María están todo el rato juntitos en plan... No te preocupes por eso seguro que todo se acaban solucionando No, no se acaba solucionando, no, es que siempre eres lo mismo, estoy harta de peleas Hola mis amigos ¿Qué tal estáis? Se va a liar, pero parda, parda, parda Muy bien, una vez, ¿Qué tal? Eh, sí, pero sí, te voy a pedir una cosa, que te pido perdón y es que tengo que contarles una cosa, Abril, que sí te podría, sí Perfecto, me parece bien Buena, ¿qué estás haciendo? Espárate Que estás dentro de la habitación, sexy ¡Madre mía! ¡Hundaría abril, locura! Pero, que me da igual, te invito conmigo y tengo una cosa muy importante para decirte ¿Qué? Que se ha liado con la rebolla ¿Qué quieres, dime, qué quieres? Pues que se ha liado con la rebolla ¿Qué? Eh, si bueno que Unai le ha dado por llamar a Valeria Rebollo antes por teléfono ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? Eh, pues sí, bueno ella ha estado discutiendo un poco ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada bueno tío, han discutido un montón ¿Qué? ¿Pero? Es que le tengo que contar una cosa así, pero como Valeria es su mejor amiga pues... ¿Y Valeria no se puede venir conmigo? Es que es su mejor amiga Ay, pero venga, vamos, vamos Bro, bro, que es su mejor amiga y por eso la dejo Tranqui, que no va a pasar la pena, tienes una cosa Luego te la digo si quieres Gracias, adiós Eh, bueno Vale, pero la cosa es ¿Cómo ha acabado? ¡Qué locura, chavales! Ahora entran en toda esta sopa de locura y de salseo a la Rebollo Pues la cosa es que ha acabado con que no quieres saber nada más de Unai ¿Qué? Valeria Rebollo Es irreal que la Rebollo han dejado a Unai Me tengo que decir ¡Qué raro todo! De verdad estoy flipando Eh... ¿Qué tal estás? Bien No sé Oye, a mí me suena que habíamos quedado para ir al cine ¿Qué? Que sí que sí Hace tiempo tú me dijiste de ir al cine ¿Hace tiempo? ¿Yo? Y es que han sacado mi película una favorita y me apetece Eh... Daba tío, solucionar todo el tema de la Reboño Me cago en la leche tío Pues sí tío, será que no tenemos ya problemas en casa Tenemos que tener problemas con gente de pueblos lejanos Y lo peor de todo es que sabes lo que está haciendo Nay, ¿no? ¿Qué está haciendo? Mira, yo como te prometí, hoy vamos a comprar y te voy a comprar ropa Pues sí, venga, prometí Sí, venga, romántame por favor ¡Ey Martina! ¿Has visto el libro nuevo? ¿Qué libro? Pero... ¿Qué haces? Ah... No, no me hace gracia O sea, sabes perfectamente que... Que... ya sabes Bueno, está ligando con nuestra Valeria O sea, le dice que no una Valeria y se va con la otra Sí Tío, pues no, no es dejar que se ligue a todas las Valerias tío ¿Qué pasa aquí? ¿Le gustarán todas las Valerias? Pero, escuche, tenemos que ir a hablar con Ceci y que nos cuente qué está pasando Sí, 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 me parece genial Pero vas a flipar Es que yo... Ella me prometió ir al cine a ver la película Sí, muy bien, pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo te prometí comprarte ropa Pero, pero... ¿Qué dices, Unai? Tú me dijiste que me ibas a comprar el FIFA 25 Y yo te dije que te ibas a apagar las uñas Pero yo me estoy volviendo loca o que... Yo en mi vida he dicho eso, Unai Que no, que no, Abril, ensé mi mano ¿Qué dices? ¿Que no? Escúchame ¿Que no? No, espera, o sea, encima coges... Pero que no soy... Escúchame, Abril, por favor, que te lo juro que no le he dicho nada O sea, no, que no A ver, le he quitado la mano, no sé, te la he puesto a ver Pero si no es mi culpa Vale, a ver, es que no tiene sentido lo que haces O sea, dices que estás en mi parte ¿Qué dices? Vale, pero te da igual lo que haga una O sea, le puedes decir que pare, no sé Bueno, es que no sé si... Es que... Yo que sé, Abril, vete con él Yo que sé, a mí, ¿qué me cuentas? No, 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 o sea, mira lo que está haciendo Vale, ¿tengo yo la culpa de que se me pede? Pregunto Ya, a ver, le puedes quitar la mano Yo que sé, puedes hacer cualquier cosa Vale, pues mira, tola No, no, pero es que se va a ir contigo A ver, mira, a mí no me eches la culpa Porque yo no tengo la culpa de nada Vale, mira, un aire ¡Vale, se los traba a ti! ¡Ya está bien! ¡Puedo atenderlo! Mira, mira, esto Escúchame, mira Lo que estás haciendo, le voy a dar un abrazo a Marlene Venga ¿Cuál con otra de ellas? ¿Qué está pasando? Mira, dale un abrazo, pero si no lo quieres Bueno, ya sabes por lo que vamos a hacer, ¿no? Pues sí, así que un aire me he enfocado Si yo me voy, se me dejo ¡Oye! 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 ¡A la calle! ¡Oye! 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 ¡Venga! Toma un avión ¡Para afuera! Oye Sergio, tengo una preguntita ¿Qué pasa? ¿Tú cómo estás con Valeria? Yo bien Sí ¿Bien? Sí ¿Por? Y no sé, ¿tú sabes algo de una y Valeria? ¿Cómo que pasa? A ver, Abril, tengo que decirte que sabes perfectamente y no hace falta que te lo diga yo, que Unai se está aprovechando de todo, o sea, es un aprovechado De todo y sobre todo de ti No convencéis porque hace un segundo Unai estaba bien y ahora de repente está con Valeria, entonces algo está pasando Bueno, a ver, eso de que está bien No sé yo, no sé yo, que decirte de que está bien, eh, porque... Hay cositas, hay cositas que como te enteres a lo mejor lo haces tú ¡Oye! Unai va! ¡Pero qué haces! Pero, pero Unai, ¿tú estás bien o algo? Tienes que te diré al... Iremos... ¿Al médico o algo? Aparte... Unai, por favor, apártate No, 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 es más que nada por si tienes alguna información de ellos dos No, pues, que lo ves, a mí yo solo estaba en la habitación y una vez me ha echado porque me ha dicho que voy a hablar con Abril Y yo voy a dejar a Valeria que está ahí dentro O sea que son amigos y ya está Sí, creo que sí Bueno, a ver, me lo vais a estar contando ahora mismo, ¿sabéis algo de lo que está pasando con Unai y Valeria? Hombre, por supuesto que sí Tú estás consiguiendo de que yo me enfada con mi mejor amiga ¿Mar que lo haces? Yo no he hecho nada No... Claro, ahora no has hecho nada, ¿no? Yo por qué iba a hacer Bueno, o más que amigos, eso tú no lo sabes ¿Qué? No, solo te lo estamos preguntando Yo he escuchado por ahí como que Unai tiene mejores pretensiones y Valeria también ¿Qué? Sí, sí No, no, sí, no, no Sí, sí Pues ya la he liado, tío Es que... Que se... Ayer se... Sí, sí Se dieron un beso Sí Sí Que sí, que sí Que Valeria y Jora hizo un beso Eso es imposible Eso es imposible, que no, que no Que no, que no no me había visto Que no, que no, que no no me ha habido esto La que hemos liado Así que como podéis comprobar todos fuimos al salón de arriba ¡Seguila! 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 ¡Seguila, sepáralos! ¡Seguila! Unai y Valeria estaban abrazados justamente aquí. ¡What a f...! ¡Seguila! 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 ¿Qué haces con su vida? ¡Seguila! 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 ¡Cálmate, cálmate, chaval! ¡Cálmate! ¡Venga! Escuchadme, ¿vosotros lo es normal lo que está pasando? Porque yo me he traído de cosas y Valeria no me lo esperaba de ti. ¿Pero qué cosas, Abril? Porque me han dicho que os habitar un beso. ¿Cómo? 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 Entonces, ¿qué haces con tu vida? ¿Pero quién te ha dicho eso? Fue mucha gente que no lo había dicho. ¡Que me dejes! A ver, a ver, a ver, a ver. Si no he entendido mal... Valeria y Unai se han besado. ¡Que no! ¡Si! Pero ¿cómo que decía Unai que eres tonto? ¡Ambítelo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Viva adelante de esto! ¡Cállate! 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 ¡Te odio, Aurél! ¡Te odio! Cersei, tranquilízate, que es mentira. O sea, que no mentiras son mentirosas. ¡Que no mientas! ¡Que no mientas! ¡Que no mientas! ¡No hay mentiosas! ¡Oye! ¡Ya! Vale, 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 vale. Vamos a tranquilizarnos. Unai que vas a venir conmigo ya. ¡Ay! ¡Y con Valeria! ¡No! ¡Vaya! ¡Tú no! ¡Tú te vas a quedar aquí! ¡No! ¡Tú te vas a quedar aquí! ¡Unai! ¡Conmigo ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no te vas a venir conmigo ya! ¡Que no te vas a venir conmigo ya! ¡Oye! ¡Venga! ¡Que no te vas a venir conmigo ya! ¡Mai! 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 ¡Toma de molito! ¡Joder! ¡Mai! ¡Eres tontísimo, tío! ¡No te vas a venir conmigo ya! ¡Eres tonto, tío! ¡Vamos a hablar ahora muy seriamente! ¡Tío! ¡Te me das en paz! ¡Que te calma el chico! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Pero no he hecho nada yo! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Estás puesto loco?! ¡¿Qué haces en paz?! ¡¿Tú no te metas?! ¡¿Tú no te metas?! ¡¿Tú no te metas?! ¿Eh?! Aparte, ¿quién te ha dicho que yo me había avisado con un A? Y es que ¿quién te ha dicho que está mejante y mentira? ¡No le entra nada! ¡¿Yo?! ¡¿Seri?! ¡Mentira! ¡Es como una ojera! ¡Es como una ojera! ¡Es como una ojera! ¡Serí! ¡Mentira! ¿Sos que habéis entrado a mi habitación a decírmelo? ¡Pero, pero madre mía! ¡No! 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 ¡Que es la verdad y pum! ¡Mira si si me ha dicho! ¡Venga ahí, chavales! ¡Venga ahí, chavales! Me han dicho ellos dos Encima te lo crees de ellos ¿No? Abril mira te aplaudo y todo Es que yo flipo, encima te lo crees, es que mira, de verdad que me va a explotar la cabeza, no sé qué está pasando aquí O sea, es mentira Pues claro que sí, Sergi A ver, Valeria, lo siento, vale, es que me he vuelto loco Vale, vale, me acepto tus disculpas Uy, qué bonito A ver, Unai, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo, tío? Es que, pero, no te lo vas a creer, pero es que eso todo era un pedazo de plan Ah, ¿un plan? ¿Cómo que un plan? Pero si es el peor plan de la historia, besarse con la mejor amiga de la chica que te da Quiere ligar Que dice, pero es el mejor plan del mundo O sea, ya voy a parar de ligar con Valeria Era solo para ver si se ponía celosa a abrir Y si se ponía celosa, o sea, es que me quiere y si no se ponía, pues no me quiere Pero como ha visto que se ha puesto, la tengo hecha Y que sepa que ya no me besa con Valeria ¿Qué hago en la maldita leche? Este maldito niñato se ha inventado todo esto para ver si le quiere abrir o no ¡Madre mía, qué locura! Máximo Squad, vamos a ir despediendo del vídeo justamente por aquí Muchísimas gracias por llegar hasta el final Darle un beato, like, suscribiros al canal, una y la liado, pardísima Así que nada, nos vemos mañana a las 8 y 40 Como siempre, yo soy Harta y vive al máximo Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal